Cabeza a cabeza, ladillo a ladillo Cambiando de reina en el mismo castillo Estás felino con la gata y los castillos Vente con la Dior pa' que no te llegue el frío Cabeza a ladillo a ladillo Cambiando de reina en el mismo castillo Estás felino con la gata y los castillos Vente con la Dior pa' que no te llegue el frío Quiero llenarme, oh, oh, pockets Quiero vivir, motha, mmm, fucker Oh, yeah Loco del Quijote viendo todo purple Sonriendo como esto, bitch, oh Oh, yeah You know how we roll I don't give a fuck Que me voy a trapar Toda la peña ahí Toda la peña allá Espera, creo que me llama el cash Cabeza a cabeza, ladillo a ladillo Cambiando de reina en el mismo castillo Estás felino con la gata y los castillos Vente con la Dior pa' que no te llegue el frío Vomitando en medio de la red carpet Mmm, vacaciones en Marte Coches con paranoia Del mismo color que la joya En efecto Lo que me salga de la pop, pop, pocket Ultra mega super Con lo que llevo en la cartera Me compro to' el super Y si te pones bruto te reinicio el bruto Cabeza a cabeza, ladillo a ladillo Cambiando de reina en el mismo castillo Estás felino con la gata y los castillos Vente con la Dior pa' que no te llegue el frío Cabeza a ladillo a ladillo Cambiando de reina en el mismo castillo Estás felino con la gata y los castillos Vente con la Dior pa' que no te llegue el frío Cambiando de reina en el mismo castillo Gracias por ver el video.